¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? La locura de Santiago Baños funcionó a las mil maravillas. América ligó ocho triunfos de manera consecutiva, algo que no hacía desde hace 25 años. Y es que hoy el equipo va primero en la tabla, juega bien, corren como caballos, están motivados, están convencidos con Fernando Ortiz y son el máximo aspirante a ser campeón en la próxima liguilla. El América tocó fondo el año pasado. Fue último de la tabla general. Y a Baños se le ocurrió poner por un partido, por un partido, a Fernando Ortiz como interino. y mejoraron y cada vez fueron jugando mejor. Y Baños en el día a día, en los entrenamientos, se daba cuenta de que los jugadores estaban muy contentos con Fernando y hoy todo sale perfecto. El América tiene buenos mexicanos, buenos extranjeros y buenos canteranos. La mezcla perfecta. Ya viene la fecha 14. El torneo ya es adulto y no podemos decir que el América ya haya alcanzado un tope futbolístico, porque cada semana nos sorprende más y más. En este segundo semestre del 2022, previo a la Copa del Mundo, en el América todo es alegría y todo es felicidad. Además, tienen al líder de goleo que es mexicano, Henry Martin. Probablemente, hasta hoy, el mejor jugador del torneo. Al América le urge darle un aumento de sueldo a Fernando Ortiz y hacer un plan de trabajo a largo plazo con este joven técnico argentino que jugar en México para Santos, para América y para Tigres. No tuvo una gran carrera como jugador, pero hoy es el personaje del momento. Hoy Fernando Ortiz está haciendo lo que Solari, por ejemplo, que cobraba mucho más dinero que él, no pudo lograr convencer al americanismo. Y miren que tienen un paladar muy especial. Hoy el América es el máximo candidato. Hoy el América es el primer lugar de la tabla. Hoy en el América todo está perfecto, pero todavía no empieza la liguilla y si no son campeones de nada habrá servido.